Que nadie cruce la puerta de mi derrota Que nadie tenga consuelo para mi pena Y a solas tomo del vino de la tristeza No quiero saber de nadie que me conduela Que todos me den la espalda como hace tiempo Que nadie quiera curar lo que me hirieron Que nadie sepa de mi que yo a solas quiero sufrir Me voy a olvidar del mundo también de ti Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala entraña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un nuevo amor Vas derrotado corazón Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala entraña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un nuevo amor Vas derrotado corazón, vas derrotado Por un cariño de mala entraña Vas derrotado corazón, vas derrotado Pero mañana encontrarás un nuevo amor Vas derrotado corazón, vas derrotado Gracias.